hola cómo les va bien espero que esté yendo bien y bueno tomando estoy ahora tomando mi cafecito abrigadito porque hace frío extrañamente estamos en enero y tengo frío pero bueno vamos a hacer la canción hacia otro lado que se está pidiendo el vídeo que hoy quiero contarles una cosita pero primero que nada vamos a lo que se trata de vídeo bien ok estaba estaba revisando algunas cositas en mercado libre me encontré con esto regularmente me encontré con estos monitores que vamos a ver en este caso bueno este bueno aquí hay varios las varias cosas que ven mirando pues el favorito son las cuantas cosas bueno pero vamos a ver encontré con esto aquí estamos tenemos dos modelos 1 de 22 pulgadas y otro 24 básicamente es el mismo modelo bien solamente cambiar la cambia algunos detalles vamos a ver hay tres modelos 1 22 1 24 27 bien ok vamos a ver los trenes lo mismo que es eco saving hm input flicker free y bueno el modo de modo de ahorro o algo si sería bien es un monitor curvo bien es un monitor curvo o sea no es totalmente curvo bien sino que es como en vez de estar totalmente recto es como un poquito apañado así bien es una curvatura pequeña bien ok es como que intentas en la curvatura como imitando la forma de nuestra cara o algo así bien entonces es como que en como tus ojos no están totalmente rectos uno del otro si no están apenas curvado entonces supuestamente lo que dicen es que tiene un mejor ángulo de visión bien usarlo bien eso sería la curvatura bien pero interesante primero que nada son varias cosas primero que nada el precio bien el cap por el tamaño por el precio está muy bien y la resolución que es 24 22 pulgadas o 24 pulgadas a 1080p bien y como vemos también pero particular que tienen es que tienen un gaming mod bien básicamente que es básicamente es utilizando usan freezing bien se conectan usando por hdmi y tienen freezing bien vamos a ver un poquito más las explicaciones y nos veamos ven como es ven como yo lo digo que es como son son curvos no de la corta muy grande pero tienen bien pero en la p 16 novenas esto 16 es decir acá se los novales 16 9 pero bueno tienen esto es lo interesante que tiene es que no es un panel tn bien es decir no es humanamente lo más normal es que un panel de este tipo sea para el tn bien claro pero no respeto no es tener sino que lo que es es algo que se llama vea bien que es un padre es un algo intermedio bien eso tiene elementos de ttn y elementos debe de en este caso de de ips bien tiene una 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 mejor calidad o una supuesta mejor calidad de vídeo que un que un tn la mejor calidad de colores que el tn pero tienen tiempo respuesta de perdón tienen los colores más o menos la calidad de colores de un ips pero tiene la calidad de los tiempos respuestas más parecidos a un tn bien nos fijamos por ejemplo el de 22 pulgadas tiene 5000 segundos de respuesta lo cual está buenísimo no es lo mejor obviamente no es lo mejor pero si nos fijamos en este caso en el de 24 pulgadas 24 pulgadas la diferencia es que el de 24 pulgadas y de 24 pulgadas en este caso tiene un tiempo de respuesta de 4 milisegundos no el 24 24 24 recarga t bueno igual estamos lo mismo bueno aquí me dice que tiene 5 yo pensé que yo había había visto en un lugar que decía 4 bien pero en este caso en las explicaciones que vemos acá nos dice 5 también no el tipo de panel es pls no es no es ni ips ni en este caso ni tn es un algún intermedio supuestamente no tenemos una división de 168 bueno una tasa de refresco 70 de 60 hertz bien eso es lo estándar básicamente lo que estuve viendo particularmente es que lo estuviendo particularmente es que se puede poner incluso hasta 75 hertz bien estoy viendo personas que dicen que se puede la tasa de refresco entre 60 y 75 bien 60 es el estándar o sea lo que viene siempre por defecto pero puede soportar hasta 55 hertz bien pero salió incluso tal y el detalle que tiene ese es que tiene freezing bien y a mí particularmente me llamó un fue sobre freezing derecho de ok es un monitor de y ahora vamos a la decisión para otro lado ya vimos más o menos los dos los precios aquí yo lo vi lo vi el de 24 están ciento está depende de quién lo compremos están 390 y un poco más 200 200 y pico de dólares bien yo lo vi en básicamente está basta de oferta en en un fuerte recibe en lo y estaba 184 bien pero si no normalmente sale 250 más o menos y en el caso del de 22 y tales 352 a precio normal bien y eso particularmente esta vez es un precio bastante bueno estamos hablando de un monitor de 24 pulgadas que tenga freezing bien la vez antes que hemos visto los monitores de freezing había mucho que los muchos de freezing son muy caros bien estamos hablando de que valían el más económico de agos y como 300 400 dólares bien y lo mismo pasaba a dos parceras pasaban es y si no estamos hablando de un monitor curvo bien estamos hablando de un monitor de tiempo respuesta de 5 mil segundos y que además tiene freezing y que además soporta hasta 75 hertz entre 60 y 75 hertz bien para que no serviría de eso para un uso normal obviamente para no nos sirve para jugar juegos competitivos obviamente pero para una persona que usa un solo normal o sea juegos con una gráfica relativamente sencilla como sería una y 50 una 10 50 de una incluso algunas alguna pudo alguna cosa por el estilo bien serviría de hecho bien si quieres jugar en 1080p normal hasta 60 hertz te serviría bien por incluso al tener freezing vas a tener esto de que si no juegas a 60 igual si no juegas a 60 sino que llegas a 45 oa 30 en determinados juegos vas a ver reflejado gracias al freezing vas a ver reflejado esos 45 30 hertz en tu monitor bien en mi caso particularmente yo lo pensé para mí obviamente para mí por el hecho de que yo tengo tengo ganas de armar un una pc bien que va a tener una gráfica y me de eso vamos a mostrar debía contar después se hagan termine esto y en este caso claro detalle es que si juego juego consola bien si tengo algunos algunos juegos consola que a mí me interesan bien pues yo y con esa especie pretendía jugar emuladores bien como la verdad de juegos hay algunos juegos que van a 30 otro van a 50 otro van a 60 otro van a 25 bien entonces a mí me serviría este monitor con freezing me serviría bien incluso ya digo incluso jugar al hacer un ya digo que en algunos juegos me llegara a 75 frames o sea algunos jueguitos que quizás no son tan pesados pero yo lo puedo jugar a más de 60 frames bien me serviría realmente me serviría bien estamos hablando de algo bastante ya digo bastante gnomics estamos hablando de 150 el de 22 y 180 el de 24 bien por lo menos de momento de momento el de ciento el de de momento o sea es una oferta ahora no pero igualmente yo digo el precio normal son 250 bien entonces estamos hablando de algo algo interesante es un monitor interesante igualmente estamos hablando igual estamos igualmente estamos hablando de un monitor 1080p y 24 pulgadas o de 22 pulgadas bien entonces y bueno estaríamos vamos a ir más o menos para ir cerrando el vídeo bien quería contarles que esto todavía no todavía no estamos en la nueva temporada dije yo que vamos a empezar una temporada 2019 bien esto seguramente va a ser a partir de la semana que viene no la semana viene seguramente el viernes o sábado sábado que viene vamos a empezar una nueva temporada bien va a ser 2009 2019 esto si se quiere todavía es como un vestigio de lo que queda el año pasado 2018 bien porque seguramente para ya para la semana que viene seguramente va a cambiar el escenario o sea la signografía va a cambiar voy a cambiar el fondo y no sé todavía que voy a cambiar o sea no sé qué es lo que va a pasar todavía hay varias posibilidades es que no quiero contar nada y en este caso seguramente hoy ni algún hardware más bien va a venir va a venir voy a hacer un setup de jugar al nuevo o sea vamos a hacer una review o vamos a mostrar algún hardware nuevo hasta qué punto todavía no sé no sé si va a ser una computadora completa o si voy a cambiar algunos componentes bien o sea si va a actualizar solamente algunos componentes para renovarme un poco bien pero eso todavía no lo tengo seguro bien unas posibilidades caben alguna posibilidad y es que me voy a armar una pc lo que a mí me gustaría es armar en una pc con un gabinete pequeño un gabinete mini tex que seguir que estaría bueno y si no comprar y si no reparar una pc que yo tengo ahí bien una pc que tengo piezas y sería comprar los respuestas me faltan bien algunos respuestas me faltan y reparar esa y mejorar y entonces por eso es que puede ser alguna actualización o algo totalmente nuevo y eso eso lo voy a ver sobre la marcha bien eso lo vamos a ver bien y simplemente era eso bien seguramente va a haber eso va a haber un cambio de escenario va a haber nuevo hardware bien y si sale ese nuevo hardware que yo voy a incluso si sale únicamente la actualización que salió salir pretendo hacer una serie de vídeos explicando cómo hacer un ensamble como cómo armar una computadora pero no vamos a no vamos a hacer un vídeo de 20 minutos donde yo paso todo por alto no vamos a ir explicando vamos a ir viendo pieza por pieza vamos a ver la madre vamos a ver una madre físicamente que conector lleva que que va en cada uno bien cada en cada cosa lo mismo a pasar con las memorias voy a tratar de explicarme lo no hacerlo demasiado complicado pero tratar de pasar no pasar por alto nada tampoco bien van a hacer una serie de vídeos en mente tres o cuatro vídeos voy a tratar que sean lo más amplios posibles sean vídeos de menos de 10 minutos o 10 minutos o algo por estilo cosa de explicar los componentes y cómo se ensamblan o explicar alguna cosita de eso bien porque al fin y al cabo lo que hacer es eso es seguramente va a ser un examen voy a ensamblar mi computadora ya que estamos pensando en un modo ahora o que actualizo mi computadora la voy a desarmar toda y la voy a armar de cero bien y bueno y ahora sí eso sería todo ahora si nos vemos obviamente se habrán dado cuenta que en este caso le mostré los monitores porque seguramente algunos de estos monitores va a venir por ahí seguramente uno de estos monitores es el que me va a comprar bien y bueno ahora sí nos vemos todos en la próxima hasta luego dónde estás dónde estás mouse de mierda ahora sí nos vemos